Su cuerpo terminó al lado de su moderno vehículo lleno de impactos de bala que daban cuenta del feroz ataque. Hugo Daniel Quintana Bardelli de 45 años fue asesinado en plena vía pública en Surquillo. Sujetos fuertemente armados le dispararon hasta 40 veces. 20 impactos acabaron con su vida. Ocurrió al promediar las 3 de la tarde. Quintana Bardelli se trasladaba en este moderno vehículo marca Lamborghini, valorizado en 300 mil dólares, que no contaba con placa. Al más puro estilo de las mafias, otro moderno vehículo de marca BMW color marrón le cerró el paso. De él descendieron dos sujetos que habrían estado encapuchados y provistos de armas de largo alcance, con las que abrieron fuego. El hombre malherido logró salir del auto arrastrándose algunos metros para intentar salvar su vida. Sin embargo, los sicarios lo ultimaron aplicándole incluso dos tiros de gracia en la frente. Los atacantes escaparon del lugar con rumbo desconocido. En estas imágenes registradas poco después del crimen, se ve a un sujeto al parecer amigo de la víctima, retirando del moderno vehículo a un canguro, el que siempre llevaba consigo. El ataque causó gran zozobra entre los vecinos. Muchos de ellos corrieron gran peligro. Las balas impactaron en sus viviendas. Ha entrado por acá, y ha pasado, mira, todo esto lo ha roto. Y la bala está ahí, o sea, el plomo está ahí girado en el piso. O sea, no... Felizmente que no hemos estado ahorita en la casa. Nos tocaba ir a recoger a las bebés y... Y felizmente no había nadie, si no, imagínate. Hubiese sido peor, ¿no? Hasta el lugar llegaron familiares y amigos de la víctima, quienes atacaron a los periodistas. Fírmame, fírmame, conch... ¿Ya? No sé lo que tú, señor. Basura de mierda. Personal de criminalística iniciaron las investigaciones y el peritaje vehicular, hallando en uno de los asientos dos armas de fuego. En una investigación difundida por ATV Noticias en el 2008, Hugo Quintana Bardelli fue señalado como el cabecilla de una banda dedicada a la venta de pasaportes italianos a pedido, junto a su esposa, quien era trabajadora de la embajada de ese país en Perú. Quintana habría captado a más de 40 clientes, a quienes les cobró entre 2 y 7 mil dólares por entregar el documento. En el 96 ya contaba con una requisitoria por tráfico ilícito de drogas en Tacna por un pase de 7 kilos de clorhidrato de cocaína. Mientras los efectivos procedían con el levantamiento del cadáver, una amiga de la víctima terminó por liarse a golpes con una transeúnte que observaba la escena. Julio Fernández, ATV Noticias.